Les juro, les juro que hay más diseñadores en mi biblioteca que Vital la Cerda. Yo sé que he dejado muy en claro que soy muy fan del buen Vital la Cerda en este canal, pero eso no quiere decir que no disfruté de algunos juegos de otros diseñadores. Y definitivamente hay uno que sobresale de entre todos y estoy hablando de Martin Wallace. Los diseños de Martin Wallace me gustan bastante. Tienen la peculiaridad que normalmente es manejo de cartas con algunas otras mecánicas, pero siempre van a estar presente el juego de cartas. Es que mejor que hacerle su propio top 5. Estos son jueguitos que disfruto bastante, la verdad. Y me dolió, me dolió dejar afuera uno que otro. Así que sin más, vámonos con el top 5 de Martin Wallace. Si hay una cosa de la cual soy muy fan es la creación de motor. Y en el número 5 está un jueguito que lo hace muy muy interesante. Estoy hablando de London. En London vamos a estar tratando de construir nuestra propia ciudad por medio de diferentes cartas que van a ir haciendo un motor que nosotros podemos correr cuando queramos. El motor también puede ser muy grande. Sin embargo, mientras más grande vas haciendo tu motor, más posibilidad de generar un montón de pobreza. Y al mismo tiempo, esa pobreza al final del juego se va a convertir en puntos negativos. Definitivamente las interacciones que hay entre las cartas, lo que puedes planear, qué estrategia vas a seguir para conseguir las ciudades más grandes que te dan mejores beneficios y qué tan grande quieres hacer tu motor. Sin embargo, el motor se va a ir separando por pilitas de cartas y una vez que haces una pila de cartas, ya no la puedes deshacer. Eso va haciendo que te comprometas con el tamaño del motor que tú decidas. Pero aquí no termina todo ya que también está el medir el riesgo. Al final del juego, el jugador que tenga menos pobreza se va a descartar de todas. Los demás jugadores también van a perder esa cantidad de pobreza y solamente van a perder los puntos con la pobreza que les quedó. Eso hace que si tú estás midiendo bien quedarte con menos pobreza que los demás jugadores, puedes estar empujando y empujando tu suerte. La verdad es un jueguito muy sencillo. Quisiera que fuera un poquito más barato y fácil de conseguir, pero es uno que yo disfruto bastante. En el número 4, un juego que ya le hice reseña aquí en el canal, estoy hablando de Ano 1800. Este jueguito se ve intimidante por todas las losetas que hay, todas las acciones que puedes tomar, pero realmente es un juego muy sencillito en donde vas a estar colocando a tus trabajadores para generar productos, mejorar tus mismas empresas para generar todavía más productos, para poder jugar cartas que te van a dar bonos, te van a dar puntos de victoria. Y eso es todo el juego. Y al mismo tiempo estás fijándote en lo que los demás hacen para poder sacar ventaja con comercio. Aunque es un juego de mesa inspirado en un videojuego, la verdad es que cumple bastante. Yo lo disfruto muchísimo, me gustan todas las interacciones que puedes estar generando, los minicombitos que puedes hacer, y al mismo tiempo lo sencillo y gratificante que es. Es de esos juegos, qué cosa que haces, recompensita que obtienes, entonces siempre hay esa pequeña satisfacción en cada uno de los turnos. Si tuviera que ponerle un pero, es que los jugadores deciden qué tan largo va a ser el juego por medio de sus acciones y en qué momento terminarlo. Me gustaría más que tuviera rondas definidas, pero bueno. En el número 3, ¿qué necesita? Un buen juego de trenes. Estás en lo correcto si dijiste Cthulhu, estoy hablando de Australia. En Australia vamos a estar desarrollando nuestra línea de tren precisamente. Vamos a tratar de generar recursos para poder conseguir puntos de victoria. Y también vamos a estar pendientes de los antiguos que se están expandiendo por el mapa y nos están atacando. No es un juego cooperativo, pero es un juego en el que todos podemos perder. Atacar a los antiguos también tiene sus beneficios. Si generamos un buen ejército, podemos transportarlo, destruirlos y ganar puntos de victoria. La verdad, el combate por medio de unas cartas se me hace muy ingenioso. No sabes exactamente lo que va a pasar. Tienes una idea del promedio de daño que puedes hacer y a quién puedes derrotar, pero siempre puede haber una que otra sorpresita haciendo todo muy muy bueno. Y también el hecho de, hay veces que aunque no quieras, tienes que ayudar a los demás jugadores para evitar que pues los antiguos ganen el juego. Es un juego que mientras más lo juegas y si le agrega las expansiones va a mejorar muchísimo, pero no creo que sea un juego que a la primer partida logres ver todo lo que tiene que ofrecer. Así que si lo tienes o ya lo jugaste y no te quedó un buen sabor de boca, dale unas cuantas partiditas más, vale mucho la pena. En el número 2 está el número 1 actualmente a la grabación de este video de la BGG. Que estoy hablando de Brass Birmingham. En Brass Birmingham vamos a jugar una especie de juego de trenes otra vez. Vamos a estar expandiendo nuestra red tanto de transporte como al mismo tiempo generar fábricas para generar productos, para generar puntos de victoria. La interacción en este juego es muy buena. La verdad es que puedes generar muchísimos recursos, pero no vas a generar puntos de victoria hasta que logres darle la vuelta. Y para hacer eso quieres quitarle los recursos de encima. Normalmente los quieres usar tú, pero hay veces que los oponentes también te los van a quitar. Y entra ese bonito balance entre ahí están los recursos, espero que nadie los use. Y también tú del otro lado, ahí están los recursos, los quiero usar, pero no quiero darle puntos de victoria. Esas tomas de decisiones y el que se separe en juego en dos eras y lo que puedes hacer sea un poquito más fuerte en la segunda. Te hace tener turnos rápidos, pero al mismo tiempo los tienes que pensar muy muy bien. La verdad es un juego que disfruto muchísimo. Mientras más lo juego, más lo disfruto. Es un juego que entra y sale de mi top 10 de todos los tiempos, pero depende mucho de qué tanto lo juegue en ese año. Y en el número uno, un jueguito que definitivamente se queda en mi top 10 de todos los tiempos. Estoy hablando de Nantinarkin. En Nantinarkin vamos a tomar el rol de varias personas de la era victoriana, tanto de fantasía como de literatura. Podemos ser Sherlock Holmes incluso. Y vamos a tener un objetivo secreto para ganar. Lo que vamos a hacer en nuestros turnos es jugar cartas para poder tomar acciones. Podemos encadenar varios combitos. Y en el mapa nos vamos a estar expandiendo de diferentes formas con nuestros agentes. Todo va a depender del personaje que tenemos. Hay algunos que quieren controlar ciertas zonas, estar presente en diferentes zonas únicamente, no importa que no las controlen. Al mismo tiempo va a haber algunos que quieren que se acabe el deck, otros que quieren tener mucho dinero. La belleza de Nantinarkin es estar viendo lo que cada quien está haciendo mientras estás tratando de deducir qué personajes son para poder lastimarlos, pero al mismo tiempo ellos están haciendo un bluff. A lo mejor están jugando para controlar muchas áreas, pero lo que quieren es que se acabe el deck. Es de esos juegos que mientras más lo juegas y mientras más jugadores son, se disfruta muchísimo. Y una vez que ya todo el mundo conoce los roles, las estrategias que hay, el juego brilla bastante y te pones muy paranoico. El sistema de cartas es bastante entretenido. Y la verdad es un juego que yo disfruto y recomiendo muchísimo. Y bueno, ese es mi top 5 de juegos de Martin Wallace. Comenta aquí abajito si te gustan los juegos de este diseñador. ¿Cuáles de estos juegos que mencioné te gustan? ¿Ya jugaste? ¿Te gustaría probar? Y también comenta cuál es tu juego favorito del buen Martin Wallace. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima.